AllRide es una aplicación que busca mejorar significativamente la experiencia de viaje de los estudiantes, académicos y colaboradores de la Universidad Mayor, quienes desde ahora tendrán la posibilidad de compartir sus viajes con otros miembros de la comunidad estudiantil. Bueno, la aplicación me acaba de notificar que vamos a concretar un viaje con dos alumnas que me están esperando en ruta para poder llevarlo al campo Huachuraba. Acá me aparece un match con Sebastián Atenas, que parece que es un funcionario de la U, así que voy a aprovechar de aceptarlo para irme a la U al tiro. Ah, bacán. Ya, me salió un viaje con Sebastián, así que viene cinco minutos más. Bueno, mi experiencia ha sido súper buena y la recomendaría a todos los estudiantes porque me gusta el trato que hay entre tanto personal como estudiante. Sirve mucho para conocer gente, ahorrar, aparte no contaminar tanto, así que 100% recomendable. Con esta aplicación van a poder hacer de sus viajes algo más entretenido, interesante, conocer nuevas personas dentro de la comunidad y por sobre todo contribuir con el medio ambiente para tener menos emisiones cuando nos trasladamos hacia la universidad. La aplicación está disponible para dispositivos Android y iPhone y solo debes registrarte con tu correo U Mayor.